Por eso verte, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Verte, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Verte, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Tanto tiempo estando juntos con lo bien que se llevaban Y ahora resulta que este año nos dicen que se separan Ya sabéis de quién se trata Y a lo que yo me refiero La ruptura de UPN con el partido Pepero Rajoy, San, San y Rajoy Después de ir de la mano, hasta en manifestaciones, acaban uno del otro hasta los mismos cojones Por eso verte, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Verte, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Sal, por eso verte, olvida la vida Aquí aparecen las fotos ahora en otras compañías Con la socialista Torres siempre se ve muchos días Bien juntitos en las fotos Salen en todos los actos Menos juntos en la cama Se les ve por todos los lados Y es que el Suey y UPN Viven ahora un idilio Hasta incluso Aquí en Tudela Pactam Casado ¿Alguien lo ha visto? Me parece que se ha ido de boba Y Campillo Joder, joder que tropa Esto va a acabar en boba Y como tanto se quiere Solo nos falta gritarles ¡Que se besen! 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 ¡Gracias! 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 De lo que más se habla ahora es de la crisis dichosa. En la radio y en la tele no se oye otra cosa. Así que el ayuntamiento, ni corto ni perezoso, ha metido la tijera en festejos sobre todo.